Vamos ahora mismo conectando en directo con María Montero, amigos, que está en Tenerife, que nos va a contar el drama que se está viviendo en las Islas Canarias. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal desde Canarias? ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Qué están viviendo los ciudadanos? ¿Y por qué gana el Partido Socialista cuando las Islas Canarias, que es un paraíso natural, se está convirtiendo en un infierno sin precedentes? Pues absolutamente, llevamos una crisis de pateras o cayucos sin precedentes, nunca mejor dicho, nada comparable a la crisis de cayucos del 2006, 2007, 2008. Como sabéis, nosotros estamos sobresaturados de afluencia de pateras de inmigración ilegal desde que estalla la pandemia en Marruecos, que ahora las fronteras, ya no digo con España, digo con Canarias, que somos la primera frontera con Europa, y desde entonces tenemos una afluencia de pateras indistintamente a todas las Islas, con una sobresaturación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, que tiene la competencia en extranjería, más lo que es acoger, no solamente a menores extranjeros no acompañados, que son los menos que llegan, sino jóvenes que no hablan el idioma, que no tienen permiso de trabajo ni de residencia, y que al mes tienen un IE y acaban por las calles delinquiendo sin poder ser identificados. Parece que hemos tenido problemas con nuestra querida María Montero, a ver si recuperamos la conexión. Ah, ya lo hemos recuperado. Continúe usted, señora Montero. Sí, y del drama es que las Islas Canarias, que no es su destino ni muchísimo menos, lo saben perfectamente, pero sí ese efecto llamada del gobierno socialista, de que van a estar alojados en hoteles con piscinas y van a tener comida y alojamiento gratis, mientras en Canarias tenemos listas de espera para la sanidad, tenemos pobreza, índices de pobreza, cuento con Andalucía alarmantes, asentismo escolar, el nivel de escolaridad más bajo de toda Europa, bueno, pues nosotros seguimos soportando toda esta inmigración ilegal, donde las mafias están perfectamente organizadas en las costas marroquíes y desde Mauritania, de las costas africanas hasta las Canarias, sin que el gobierno de Pedro Sánchez haga absolutamente nada para paliar este desastre humanitario, porque realmente al final tenemos también miles de vidas perdidas en Atlántico, tenemos mafias que se están forrando a costa de inmigración ilegal, porque estos inmigrantes ilegales pagan 2.000 euros por trayectos a los patrones de las cayucos o pateras, estos motores, destapamos, que luego vuelven otra vez a Mauritania y vuelven a ser revendidos, o sea, hay mafias de pateras, mafias de motores… ¿Y hay mafias de ONGs? Hay ONGs, sí, hay ONGs que nosotros hemos denunciado y que algunas están imputadas y hay casos judicializados en Canarias de cara al uso o mal uso de fondos públicos, por una parte, y por otra parte porque luego no cumplen con lo que tienen que hacer con los menores, como es escolarizarlos, que aprendan el idioma, que tengan actividad. Daos cuenta que al final estos menores se acaban escapando de estos alojamientos de las ONGs porque no pueden controlarlos y algunos, como bien estábamos explicando, acaban delinquiendo, se producen violaciones, atracos, roban para comer, se alojan en casas abandonadas, o sea, de trato humanitario esto no tiene absolutamente nada, es un perfil totalmente desorganizado donde se está dando cobertura también a narcopateras, porque realmente en algunas pateras llegan fardos de droga que los dejan en las aguas antes de llegar a las costas, de hecho esto me lo comentan pescadores del Moya de Guineguín que tengo una relación muy estrecha con ellos y nos cuentan que esto es un drama a todos los niveles y contestando a tu pregunta, ¿por qué el gobierno socialista sigue ganando las Islas Canarias? Esto es algo que aquí no nos podemos explicar y que realmente es nefasta la gestión migratoria que llevó a cabo el actual ministro Ángel Victor Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias y realmente en la época COVID, para que os hagáis una idea, destinaron 13 millones de euros que eran para el COVID a ONG para alojar menas, solamente menas, o sea, nosotros tenemos alrededor de 3 o 4 mil menas en Canarias que es imposible de abarcar toda esta población infantil y que además deberían de estar con sus padres, no alojados en lugares donde ni siquiera aprenden el idioma y no tienen un futuro real en España ni en Europa. Verdaderamente, en las Islas Canarias la gente está viviendo una situación muy delicada. Una de las quejas es la delincuencia constante que está provocando el malestar social, pero la pregunta del millón, ¿la solución es llevar a toda esa inmigración a la península? ¿O en algún momento los políticos canarios han dicho de poner restricciones a esa inmigración? Porque, claro, aquí parece que pasar la pelota a la península sería la solución. Efectivamente, no. De hecho, por ejemplo, el discurso político de coalición canaria es que hay que ser humanitarios y acogerlos. El Partido Popular ha hablado de repartos de menas de inmigrantes en todas las comunidades autónomas. Los socialistas, ¿qué decir? Si son los que adjudican millones de euros a las ONGs. Y realmente, por ejemplo, tengo el honor de decir que los reportajes de investigación que hemos llevado a cabo en el cierre capital en los últimos años los tiene frontes. Es decir, ¿Europa es ajena a lo que está pasando en Canarias? No. Aquí tenemos oficinas de frontes que realmente estén dando fe a Europa. Ojo, que también aquí hay fondos europeos para las ONGs y para los inmigrantes irregulares. Tenemos aquí oficinas de frontes. ¿Hay control europeo, ya que somos la primera frontera de Europa? No. Realmente es una cadena sistémica que también afecta a Europa y que tampoco pone remedio. Con esta Agenda 2030 que tenemos, de este falso buenismo, lo que estamos colocando es que al final la inmigración ilegal sea una correa de transmisión de una mala praxis de política internacional entre Marruecos y España y que los canarios seamos los que realmente estamos en medio de esta batalla política que, como estáis viendo, no se resuelve nunca. Estos aviones que hemos visto fletados a través del ministro Marlaska, donde estamos viendo vídeos, ¿no? Llegan a Madrid, a Málaga, a Sevilla, vuelos que hay directos de Tenerife o de Gran Canaria a la península o al País Vasco. ¿Esto es la solución? ¿Dejarlos a su suerte en península para que delincan? ¿También en península como hacen en Canarias? No. Os cuento que tengo amigos con mujeres, hijas, adolescentes y me dicen que ya no se fían, que tienen que ir a buscar a sus hijas al instituto, a la universidad, que ya no se fían de que iban solas a casa, robos, quema de coches. Bueno, nosotros hemos publicado imágenes demoledoras de todo este tipo de actos delictivos por parte de inmigrantes ilegales. Estaba escuchando el programa y efectivamente la prensa pone titulares a inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí o de la nacionalidad que sea provocan este tipo de altercados. No, eso no lo vemos. Somos pocos medios que estamos diciendo son de tal nacionalidad, ha pasado tal cosa, asociaciones de vecinos de Canarias que conozco muchísimas están totalmente reveladas por la inseguridad que hay en las calles con este tipo de grupos de inmigrantes que además salen en grupo, no salen solos y eso también provoca temor en la población y desde luego no vivimos tan tranquilos como antes. El que diga que la seguridad ciudadana es igual que antes de la inmigración ilegal está mintiendo porque hay miedo en ciertos barrios además muy concretos de Canarias donde efectivamente hay locales, donde hay alojamientos que alojan inmigrantes ilegales, sean menas, que también salen a la calle sin control o sean ya mayores de edad. Es más, Margarita Robles ha dicho no tengo más espacios militares para alojar más inmigrantes en Canarias. Yo creo que ese titular lo dice todo. No damos abasto para todas las pateras que nos llegan a diario a las costas canarias y ahora en verano se acrecienta porque tenemos buen clima. La costa atlántica, como sabéis, es complicada, pero bueno, hay épocas donde la marea está más baja y es más fácil que lleguen. Y luego también aquí no hay leyendas urbanas. Yo he terminado, María, por favor. Sí, claro que hay nodrizas porque nosotros tendremos el honor de publicar imágenes de nodrizas que arrastran este tipo de embarcaciones porque es imposible que con un motor a escasa velocidad lleguen a las costas canarias. Y por otra parte tenemos imágenes no solo de estos días, sino hace mucho tiempo, de buques de salvamar, de salvamento marítimo, que llegan a aguas marroquíes para rescatar este tipo de embarcaciones y acompañarlas o arrastrarlas o traerlas a las costas canarias. Por tanto, tenemos un gobierno que realmente en lugar de paliar la inmigración ilegal parece que, entre comillas, presuntamente estaría siendo cómplice. Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Gracias.